Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que los cumplas felices, hasta el año tres mil ¡Viva el centro! Reinaldo Ludeña, feliz cumpleaños amigo Quería darte esta sorpresa, sé que hoy estás cumpliendo sus 50 años Donde quiera que estés, con cariño de siempre amigos y amigas Muchas felicidades a Reinaldo Ludeña que hoy estás cumpliendo sus 50 añitos Así que nosotros vamos a continuar Por supuesto, vamos a continuar, vamos a seguir Con más canciones, aquí está Julio, Julito Bellales, el characando del aire Vamos ahora Amarillo, Jesús A esconditas tú me amaras A escondidas yo te amas Nadie lo quiere, nadie lo acepta, que tú te quieras a mí Nadie lo quiere, nadie lo acepta, que yo te quiera a ti ¡A escondidas no más! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! Entre las flores te conocí Para amarte solo a ti Así es la vida, es el destino ¡A escondidas no más, a escondidas no más, a escondidas no más ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Susia! ¡Chimena! ¡La chica del escenario! ¡Vamos ahí! ¡Buena, Noemí! ¡Noemí Mancilla! ¡A escondidas no más! ¡A escondidas tú me amas! ¡Chiquita Juanita! ¡A escondidas yo te amas! Nadie lo quiere, nadie lo acepta, que tú me quieras a mí, mi amor ¡Ay, ay, ay! Nadie lo quiere, nadie lo acepta, que yo te quiera a mí, a escondidas no más ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Entre las flores te conocí ¡Chiquita Juanita! Para amarte solo a ti ¡Fletita! Así es la vida, es el destino ¡A escondidas no más, mi amor! Así es la vida, es el destino ¡A escondidas no más, a escondidas no más! ¡Vamos ahí! ¡Ahora! Pase, pase, pase lo que pase ¡Ay! Nunca nadie podrá separarnos Si tú me quieres como yo te quiero Nunca nadie podrá separarnos ¡Sí, así, así! Pase, pase, pase lo que pase Nunca nadie podrá separarnos Si tú me quieres como yo te quiero Nunca nadie podrá separarnos ¡Ya! ¡Así! ¡Hey, hey! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, vamos! El maestro Julio Peñales El characanto del arma Lourdes Cuchimpuma Para su malbecito amizador Cárdenas De vida de arma Bendiciones, éxitos Gracias, gracias Día de arma Nadol y paisano de cotas ¡Ya! Cristiano Davy Ajá Duranga Cabezas Luis Pantri ¡Feliz cumple! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Isabelita Valenzuela Clemente La gente de Oaxaca ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!